Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. A partir de este momento, te llevamos a dar una vuelta al mundo. Un viaje al corazón del hombre. A partir de este momento, te llevamos a dar una vuelta al mundo. Estamos aquí en una vuelta al mundo por Conexión Abierta. Este programa que nos permite llegar a vos, que estás en distintas partes de nuestro país y también del mundo, con información de la más variada, con el aprendizaje de distintas culturas, de distintas historias, de distintos personajes que engalanan con su visita nuestro programa, como es el caso del invitado que vamos a presentarte en instantes. Pero lo cierto es que estamos una vez más aquí para acompañarte en este programa, además, que tiene la fortuna de poder llegar no solo a personas que están cerca de la Argentina, sino que también llega a personas que están muy lejos de nuestro país y que se sienten cerca y que nos hacen conocer, además, su satisfacción y sus ganas de seguir acompañándonos a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, Víctor. ¿Cómo te va? Mi querido amigo Víctor Schiaparelli. Bueno, el premio del programa es estar entre dos amigos haciéndolo, ¿no? Hoy voy a ser espectador porque el tema que vamos a tocar hoy con el amigo, yo quiero ser espectador, no quiero interrumpir. Voy a interrumpir solamente para dar cuatro mensajes. Por favor, adelante, adelante. Verónica Zucchiati, un gran saludo para vos. Verónica Salazar, que posiblemente la tengamos el domingo que viene en el programa, una gran maratonista en Neuquén. María Simone, que cumple años el 16 de febrero. Y Liliana Sabela, después a Karina de la India, como todos los domingos que mandamos, está al lado de la computadora escuchando y viendo el programa. Muy bien, muy bien. Saludos para todos entonces. Y estamos entonces aquí con la presencia de un colega. En el caso mío es un colega. Nos referimos a Sergio Levinsky. Es la primera vez que viene un colega a nuestro programa. Han venido personas de distintas especialidades, pero por eso me quedé pensando recién cuando lo presentaba que es la primera vez que viene un colega. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor. Bueno, un gustazo. Un gustazo estar acá, un gran placer. Siempre nos cruzamos en varios lugares, ¿no? Nos vimos en varias reuniones periodísticas. Es cierto. A veces en algunas notas periodísticas también. Así que un gustazo estar además con un colega que aprecio tanto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Nos hemos cruzado tantas veces a lo largo de tantos años. Tantos años. En el ejercicio del periodismo. Sergio, además de ser periodista, Víctor, te cuento que él es sociólogo. Así que también tiene una mirada muy especial con relación a nuestra sociedad, a cómo se compone nuestra sociedad. Cuando digo nuestra sociedad, no solamente me refiero a la sociedad argentina, sino a la sociedad que compone la humanidad en general. Y Sergio trabaja para muchos medios, además, internacionales. ¿Es así, Sergio? Sí, sí. Básicamente, bueno, Japón es el principal, por casi casualidad de la vida. Hace ya dos décadas que trabajo mucho con Japón. Soy columnista todas las semanas de Yahoo. Tengo una columna de fútbol internacional ahí. Pero le Yahoo es japonesa. Claro. Después trabajo para varias revistas japonesas. World Soccer Digest, Number, Fotbalista. Varias revistas así. Después, bueno, trabajo con la Kicker de Alemania bastante. Soy el corresponsal de la revista. Y después, bueno, para varias revistas de otros lados. México, trajo para Inglaterra una revista que se llama The Blizzard, también, que es trimestral. En fin, varias cosas. Varios medios internacionales. Y recién vos mencionabas varios medios de Japón. Desde aquí, a veces se piensa que el japonés está un poco interesado, medianamente interesado, sobre lo que es el fútbol. Pero esto demuestra que no es así. No, no. Bueno, inclusive, quienes estuvimos en el Mundial del 2002, Japón-Corea, fue tremendo aquello. Tremendo, tremendo. Tuvo mucho más clima que otros Mundiales, incluso en la calle, en todos lados. Cada vez que triunfaba Japón y cada vez que perdía Corea, los japoneses se manifestaban mucho. Me acuerdo de Alfredo Casero en la inauguración, cantando Shimauta, que es una canción que él había cantado en japonés, que tuvo un éxito tan grande que lo hicieron cantar en la ceremonia inaugural con una plataforma que giraba. Y se volvieron a locos con Casero, ¿no? Estaban en todos los programas de televisión. No, son fanáticos de fútbol. Y te cuento algo que me pasó el otro día con Japón, que me pudo interesar. Ya la tercera o cuarta entrevista que le hago a Saviola, y la segunda a Pablo Aymar, y ellos conocían y se reían cuando yo les comentaba que me piden mucho en Japón entrevista con ellos dos. ¿Y saben por qué? Porque son bajitos. Entonces ellos los ven como accesibles. Las mujeres también los ven imaginariamente como accesibles. ¡Qué increíble! Y ellos conocían eso, porque me decían que habían estado en Japón y que habían notado ese trato raro, especial, favorable con ellos, y se dieron cuenta y les explicaron que era por la estatura. Por ejemplo, Messi también generaba, sí, por estatura. Por estatura. Por estatura. Cuando ven gente baja, como ellos son más bien de estatura baja, los ven más accesibles y el imaginario popular juega con eso. Qué dato increíble que está brindando, Sergio, con relación a esa forma de observar al futbolista desde el punto de vista físico, más allá de lo que pueda rendir adentro de una cancha. Sí, y el fútbol genera unas pasiones increíbles, y hay una cantidad de revistas. Bueno, Argentina acaba de perder la última, más importante en el gráfico. Y al contrario, del otro lado del mundo, las revistas crecen y cada vez hay más, y cada vez hay más tendencia a notas de fútbol, y son revistas muy glamorosas, además. Que siguen al fútbol con un lujo total y piden detalles increíbles. Así que sí, sí, en esos lugares hay una... Yo creo porque son lugares que todavía no han tenido muchos éxitos deportivos. Entonces el fútbol lo ven, empezaron a ver más lejos, y a medida que fueron empezando a competir y acercarse, porque Japón jugó el primer Mundial en el 98, en Francia. Y de hecho, el primer rival que tuvo en la historia de los Mundiales fue Argentina. Claro. El primer partido de la historia de Japón en el Mundial. El primer partido de la historia de Japón en el Mundial fue el 1-0 contra Argentina, con el gol de Batistuta en Francia. Sí, claro. Y hasta ahí nunca habían jugado, y bueno, a partir de ahí fue una locura para Japón. Acercarse y ver los jugadores de cerca, y empezar a atanarlos, y a cotejar, y a todo aquello que veían por televisión, ahora poder verlos en vivo y en directo y tocarlos, ¿no? Eso son las contrataciones de figuras, como Ramón Díaz, por ejemplo, en su momento. Claro, bueno, fue muy importante. Ramón Díaz, por ejemplo, tiene una historia fundamental, porque Yokohama Marinos fue el primer equipo fuerte, así la historia de la liga japonesa, y Ramón fue un técnico muy exitoso de entrada. Había jugado antes, además, él como delantero, y después fue técnico de Yokohama. Él, Jorge Solari, los primeros que llegaron a Japón, son muy recordados. El Beto Acosta también. Acosta. Omar Piccoli, que acá, bueno, se lo conoce más por el cuerpo técnico de Falcioni, pero Piccoli, que era un delantero de River, fue a Japón y tuvo mucho éxito ahí. Y el otro, no me quiero acordar, Monner. ¿Monner? Ah, no. Era un lateral izquierdo. De Huracán, creo, ¿no? De Huracán. De Huracán, que es un ídolo en Japón total. Bueno, porque Monner no podés ir por la calle, o sea, Monner, todo el mundo lo quiere saludar, tocar. Porque Monner se quedó muchos años ahí, y como es un tipo muy inteligente, aprendió a hablar japonés. Claro. Después se dedicó a los medios y estuvo en televisión. Entonces, lo... Hasta comentó mundiales para Japón. Comentó mundiales. Yo lo he visto en el palco de prensa, en Japón 2002, por ejemplo, y era un ídolo total, Monner. Así que hay varios argentinos que han tenido éxito ahí, y hoy cada vez más, porque con los medios, esto que comentaba, hay Mars, hay viola, ni hablar lo que es Messi, etc. Messi y Maradona, supongo. Y Maradona y Maradona en Japón. Maradona, lo que pasa es que ahí tuvo algunos líos diplomáticos con algunas declaraciones, que no lo dejaban entrar al mundial de Japón, y entonces al final le dijo, yo voy a entrar igual. Tuve algunos líos, entonces, ¿te acuerdas que la Copa Kirin, un año, con Basile, cerca del mundial 94, Argentina, al final desistió de viajar, porque Maradona no podía entrar, y Basile, todo un lío con eso. O sea, Maradona está visto futbolísticamente muy bien, pero conflictivo como persona en Japón. Claro. Y lo que también demuestra este interés de las revistas japonesas, en tus entrevistas, en tus notas, es un notable interés por el fútbol argentino en especial. Sí. Las últimas dos, tres notas que escribieron, todas de análisis, por ejemplo, me llama la atención, porque ellos trabajan en inglés en un concepto que, bueno, seguramente lo conocés, que es el Q&A, pregunta y respuesta, question and answer. Ellos trabajan mucho con el Q&A, seco, o sea, guión, pregunta, guión, respuesta, no quieren nada más. Y últimamente, me entraron a pedir análisis de si Dybala llega o no al mundial, por ejemplo, y por qué. O sea, no muy alto, que también lo tiene. Claro. Ya no tan bajo, pero, y eso es muy interesante, que pide análisis de si Dybala llega o no llega, y por qué razón. Y es toda opinión, toda opinión. No se habla tanto acá, y se está hablando en Japón. Es verdad. Dybala genera, claro, muchísimo. Dybala tiene mucho más popularidad, yo creo, porque acá fue un instituto y se fue pronto. Claro. Sí. En Europa o en Japón, que acá. Pero sí, sí, también, también, sí, sí. Ese tipo de cosas también pasan, ¿no? Hay cada vez un interés mayor por lo táctico. Claro. En Japón, de conceptos, hay de hecho estudiosos de la táctica, muy importantes, hay historiadores del fútbol ahora muy importantes, yo conozco a uno que se llama Takeo Goto, es un señor de unos 60 años, un gran historiador del fútbol, de los mundiales, por ejemplo. O sea, hay gente, ahora se diversificó, y hay tacticistas, hay gente que se dedica a la historia. ¿Cuántos equipos, Sergio, en la Liga de Japón? Yo creo que la Liga de Japón debe tener 16, más o menos. ¿Y equipos grandes como hay acá? Sí, sí, por ejemplo, el Gamba Osaka. Otra cosa interesante, en Japón hay tres tipos de hinchadas. A ver eso. Hay una hinchada, que es la hinchada que canta canciones italianas, Gamba Osaka, canta canciones con las mismas que se canta en el calcio. Ajá. En Gamba Osaka canciones. Sí, el estilo italiano. Después está el Yokohama Marino, que canta las nuestras, las que componen de argentinos. por ejemplo, acá vinieron, estuvieron en la 12, y se llevaron, por ejemplo, los ritmos de las canciones, y cantan tal cual, las nuestras, con letras japonesas, pero la misma canción. Y están los de, no me acuerdo ahora cuál fue, el equipo que jugó, contra el Real Madrid, la final del año pasado, esos cantan en canciones inglesas. Qué bárbaro. O sea, hay tres tipos de cánticos, las barras, digamos que cantan, son barras que no hacen ningún lío, no cantan, nada. Lo único que hacen que copian, es el movimiento cuando saltan y cosas así, pero ellos son mucho más pacíficos. ¿Y cantidad de gente en un espectáculo, en un partido? Muchísimas, ahí pueden, son estadios grandes, que llevan el Yokohama, por ejemplo, donde se jugaba la Intercontinental, es un estadio enorme, hay estadios muy grandes, pueden llegar a meter 80 mil, 70 y pico de mil, 60 mil, meten, juegan estadios llenos, buen estadio lleno. Sergio, las canciones de acá normalmente son pegadizas y en muchos casos, con palabras vulgares o... Y de lonfardo acá, ¿no? O de violencia. 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 ¿Ellos también las repiten? No. Yo creo que no. Lo que más hacen es el sonido, el ritmo, cosas de eso, sí. Pero después no, eso no. Sí está, por ejemplo, hay un restaurante en Tokio, que se llama La Bombonera. La Bombonera. Donde ellos van a ver los partidos de Argentina, son... Lo trajo un tipo que fue el que vino acá y que es muy fanático de Boca, y de la 12, y volvió loco con Boca allá, y Boca fue a jugar justo en la época de Macri, las intercontinentales, y Boca generó toda una situación ahí, que creo que Boca no supo capitalizar, como club. Y ese tipo metió un restaurante ahí muy fuerte en el centro de Tokio, donde van a los partidos de Argentina, especialmente los de Boca en pantalla grande y consumen. ¿Qué se llama Boca? La Bombonera. La Bombonera. La selección argentina, evidentemente, es muy popular. Sí. ¿Y los equipos argentinos más populares allí? Boca lejos, pero Boca por esta razón. Yo creo que lo de Boca es mucho, lo explica lo de las cuatro presencias en mundiales de clubes intercontinentales. Boca jugó en Japón en 2000, 2001, 2003 y 2007 la Copa. Entonces, ahora sí, todo, me acuerdo de haber hablado con Macri de esto, en alguna oportunidad, sobre por qué Boca no aprovechó. Por ejemplo, yo me acuerdo que comentaba una vez Redondo, Boca jugó contra Redondo en el 2003 con el Boca Milan, que estaba en Chelotti, el técnico de Milan. Y Redondo me decía, yo no lo podía creer cuando salimos al balcón y la gente abajo, especialmente las chicas, se gritaban. Éramos los Beatles, me dijo. Éramos los Beatles. Y a Boca no le pasó eso así. Es decir, a Boca le pasó un poco, pero cuando, por ejemplo, los jugadores de Boca con Bianchi volviendo en el entrenamiento, había unas 100 personas en el hotel. Es decir, había unas 100 personas que estaban dando vuelta, pero no era lo que era el Milan que terminó perdiendo contra Boca, ¿no? Pero el Milan era muchísimo más, muchísimo más. Era una locura total. Y Boca no explotó para mí lo que pudo haber explotado. Me dicen que sí en cuanto a escuelitas, eso yo desconocida, me dicen que hay varias escuelitas de Boca en Japón, pero a nivel de lo que es el club, no lo que es el Milan o el Real Madrid. Ellos siguen mucho el glamour europeo, les gusta mucho. La cultura japonesa es una cultura muy de copia de lo occidental. Están mucho en la búsqueda de lo occidental. Vos vas en el metro, muchas pelucas de colores y vestimentas occidentales y se buscan parecer mucho a lo occidental. Todos copian modelos, como son las canciones o cosas por el estilo. Todo lo que es modelo occidental lo copian. Pero en fútbol, Europa le saca una ventaja a Sudamérica muy grande. Recordaba cuando vos mencionabas la relación de Boca con Japón, la llegada de Takahara, aquel delantero japonés. Claro. Fíjate que ahí hay una cosa que tampoco manejó bien Macri con respecto a Bianchi. Bianchi, justo en la época que tuvieron ese problema Macri y Bianchi con la renovación de contratos que Bianchi se acaba de ir en diciembre. Y la Copa Intercontinental contra el Bayern era en diciembre. Entonces, como ya estaban medio mal las relaciones, Bianchi no llevó a Takahara a Japón. A jugar el partido contra el Bayern. Un error. Que me parece que Boca vio trabajar mucho porque la presencia de Takahara era muy importante en Japón para el partido ese por lo que significaba. Y con marketing incluso, ¿no es cierto? ¿Cómo se olvidan de una cosa así? No, claro. ahí era una cuestión de Bianchi de devolverle el golpe. Una cuestión así. Pero bueno, no se explotó ahí lo suficiente. Pero parece que en escuelitas aparentemente sí. en el resto de las cosas lo simbólico no tanto como pudo usar, ¿no? Claro. Sergio, en lo que respecta al fútbol como fenómeno social, ¿qué visión tenés de él en el país, en la Argentina? Obviamente debe haber un costado positivo y un costado también negativo. Sí, tenés razón. De costado positivo a mí me parece que es más un factor histórico que presente. Presente por una influencia histórica, ¿no? Y cuando uno viaja por el mundo lo ve. Lo bueno del fútbol en Argentina creo que está relacionado con que es una de las pocas cuestiones en las que los argentinos tenemos claro que somos una especie de number one. Digamos, nos vemos, es en una de las pocas cosas que nos vemos, por ejemplo, empieza cualquier torneo y nosotros ahí no decimos uff, no tenemos nada. Siempre decimos uff, nos tocó una zona, esto le tenemos que ganar a todos, somos argentinas, es decir, es como la NBA en básquet, nosotros en fútbol somos la NBA, nos sentimos así, creemos así, que tenemos una historia que nos avala y que nos respalda y que somos superiores. ¿Pero eso es real o es imaginario? Es una buena pregunta. No, yo creo que es real. Todos a punto de no clasificar. la historia es real, el presente creo que se basa parte en lo real que es la historia y parte del imaginario que es el presente. Sí. En el presente, esto ya es materia totalmente opinable, en fútbol podemos opinar todos, en lo particular creo que Argentina tiene grandísimos jugadores en algunos puestos, lo cual no significa tener un equipo de estrellas. Tenemos algunas superestrellas en algunos pocos puestos. los demás, normalitos jugadores que pueden competir, lo que pasa que ayudado por las grandes estrellas en esos tres o cuatro de once puestos, podemos hacer algo, no es lo mismo. Entonces, eso nos encandila y esa luz de esos cuatro lugares importantes nos hace creer que la luz ilumina a los once lugares y no es cierto. Eso pasó ahora lo que vos estás diciendo en las eliminatorias. Y viene pasando ya hace tiempo y no lo queremos ver porque es lógico que neguemos porque tenemos una historia muy pesada, positiva atrás. Entonces, eso pasa del lado positivo. Ahora, del lado negativo, creo que el fútbol, como es una pocas cosas en las que no solía ir bien, empezó a ocupar un lugar exagerado en nuestra vida cotidiana. Es decir, nuestra agenda está absolutamente futbolizada y eso hace que el fútbol deje de ser un deporte para hacer ya algo totalmente exagerado. Es decir, ahora para hablar de cualquier cosa nosotros hablamos de fútbol. Yo escuché a Cristina Kirchner advertir a la presidenta del Fondo Monetario que le sacaba tarjeta amarilla por lo que pasaba con el fondo o dos mujeres hablan en un colectivo, dos chicas y hablan de novio y le dicen uff, pateó la pelota para adelante cuando me perjuce tal cosa, mejor picando la pelota en la línea. me la clavó en el ángulo. Me la clavó en el ángulo. Es decir, hoy hablamos de fútbol hasta cuando no hablamos de fútbol. Disculpame que te agregue algo. Presidente Macri constantemente en presentaciones oficiales ante mandatarios de distintas partes del mundo siempre hace una mención al fútbol. Por supuesto. Bueno, él es absolutamente futbolero. Es la primera vez, hemos llegado a una situación tal que es la primera vez que tenemos un presidente de la nación que fue presidente de un club. Y no hablar del Papa, Sergio. No, no hablar del Papa. Yo recuerdo una frase de Héctor Ricardo García. Héctor Ricardo García tiene una frase de cuando dirigía Así es Boca que es buenísima. Dice, no hay medio de papel, no hay medio de comunicación que venda más que con el título, que tenga en la tapa el título Boca y Campeón. Mirá, lo decía siempre, sí. La frase... Doy fe de eso. Si está Boca y Campeón no tiene contra para vender un diario. No existe nada mejor. Ni Argentina. No, ni Argentina. Argentina no compite con Boca. Es muy raro. No. Boca y Campeón es lo que más vende. Pero, porque nosotros estamos muy futbolizados en el día a día. Pero eso lleva a situaciones como que, bueno, las distintas mafias que existen en Argentina también llegaron al fútbol, se inquietaron con el fútbol, el poder político no se mete con el fútbol. Se mete con cualquier cosa menos con el fútbol. En la época del 2001 no había agua en la uva, pero, y en Racing tampoco y decían no cortarle a Racing antes que a la uva. Es decir, siempre fue así. El fútbol está demasiado metido en los argentinos y ya genera situaciones exageradas y ya se hace incontrolable. Cuando esto pasa es absolutamente incontrolable. Y creo que son los mayores problemas que hay. Porque como somos naturalmente desconfiados, además, nosotros vivimos pensando que nos perjudican. Yo tengo un libro que se llama AFA, el fútbol pasa, el negocio quedan, que es el último. ¿Cómo es el título? AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan. Donde planteo que la sociedad le endilga a los dirigentes la corrupción, pero la sociedad se la pasa diciendo cada hincha de cada club que más o menos se está metido en el fútbol, lo primero que te dice es que hay que tener presencia en AFA. ¿Qué significa hay que tener presencia en AFA? Que hay que estar encima de los que deciden las cosas porque nos van a perjudicar y nosotros tenemos que influir para que perjudiquen a nosotros y nos beneficien a nosotros. Eso lo piensa el de abajo, no el dirigente. Con lo cual, ¿por qué el dirigente debería pensar distinto que el tipo de abajo? El de abajo parte de esa idea y a Cantero, que era, por ejemplo, el presidente independiente, que era un tipo honesto, se la pasaron insultándolo por diciendo vos con esta ingenuidad nos están pasando por arriba porque en AFA no te metés. Y así le fue. Es decir, el tipo de abajo en realidad pretende cierta corrupción o proclive a tener una visión bastante laxa de las cosas. Entonces, ¿por qué le pedimos al dirigente que haga algo distinto a nosotros si el tipo de realidad nació de nuestra misma base, viene de nuestra misma sociedad y le pedimos que él sea distinto a nosotros? ¿Por qué razón sería distinto si todos nos formamos igual y nosotros de abajo le pedimos sin tener poder lo mismo a él? Es lo mismo que en la política. Es lo mismo que en la política. Los dirigentes políticos salen de esta sociedad, no es que los traen de otro planeta o los traen aquí. Salen de la misma sociedad. Bueno, a veces pareciera que los traen de otro planeta. Pero en realidad están en este planeta argentino. Y esto con el fútbol, por eso, esto por un lado, porque además creo que el fútbol a nivel general todo el siglo XX es un fenómeno para mí más importante del siglo XX, el más importante social, el más importante de todo lo que existe en la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el fútbol se fue convirtiendo en la religión moderna. Si uno lo ve, la liturgia, es muy interesante, la liturgia, levantar una copa como la Champions, la orejona, por ejemplo, es la misma liturgia que en la iglesia o en la comunidad judía cuando se levanta la Torá o el Calis, es lo mismo que levantar la copa. Es la misma liturgia. Cuando la gente con unción canta y se menea y canta las canciones en la tribuna, es parecido a la liturgia de una religión. Los estadios son templos cerrados, grandes. Pero le fue reemplazando. Muy interesante lo que dice. Fue reemplazando. imaginate en la Argentina con lo que el fútbol es para nosotros sumado a ese factor que no es un factor argentino sino mundial. se transforma en algo incontrolable. ¿Me dejas hacerte una pregunta muy chiquitita bajando de todos esos lugares porque la tengo acá? Para vos. ¿Pudo haber quedado afuera Argentina del Mundial? ¿Qué sentido? ¿Lo decís desde lo deportivo o lo decís desde la idea de que... A Sergio Humano le pregunto con todo lo que sabes de fútbol y todo y con todo lo que estás contando ¿Pudo haber quedado afuera Argentina? Pudo haber quedado afuera pero creo que eso era... Se tienen que concatenar 700 factores para quedarlo afuera y te explico por qué El último partido Claro pero todo cuando se organiza algo se organiza a partir del poder Entonces que Argentina jugara contra Ecuador en la última fecha no era casual No es casual tampoco Claro Ecuador eliminada y Argentina clasificada vos fijate que los jugadores de Ecuador los principales los que jugaron en Europa se fueron de juerga la noche anterior o los días anteriores entonces la federación decidió suspenderlos y jugar con los pibes Y arrancamos perdiendo En Ecuador hay muchas investigaciones de los periodistas ecuatorianos sobre lo que pasó ese día Lo que pasa es que como Ecuador ya estaba eliminada es un tema secundario para el ecuatoriano porque en total estaba eliminada Estaba eliminada Pero hay muchas cosas Yo pregunto si una multinacional de la indumentaria deportiva que no hace falta mencionar que es la copicia argentina auspicia a Messi y auspicia a la FIFA ¿Argencia va a quedar afuera? ¿En serio? Por eso te pregunto Creo que la pregunta no era eso Desde ese lugar yo creo que era imposible Argentina iban a hacer todo lo posible para que se clasificara de cualquier manera O de última se iban a agregar cuatro equipos más al mundial Hasta ahí va a aparecer Yo pensaba si matemáticamente se quedaba afuera por una cuestión de puntos hasta a lo mejor Rusia mandaba un wheel card estas investigaciones que se hacen estas invitaciones que se hacen en el tenis Claro Como por excepción por única vez que mandamos un wheel card Algo iba a pasar Pero algo iba a pasar Ahora se le facilitó cuando Ecuador se quede afuera Una fecha Una fecha antes Otra cosa que a mí sorprende mucho más allá de que elogio y me parece bárbaro lo que está haciendo el técnico de Brasil ahora con el equipo Tite con Brasil Brasil jugó a Chile a muerte pero un partido raramente que Brasil Se le parece una final Teniendo en cuenta que con el empate perjudicaba a Argentina jugó pero arrasó a Chile completamente a mí me parece que juegan demasiadas cuestiones a la hora de la verdad el poder se impone y juega su partido imperceptiblemente pero juega su partido entonces las grandes potencias no se quedan afuera salvo que pase que no les interese como el caso de Italia por ejemplo ahora que a mí eso aprendió mucho sinceramente que en el sorteo del repechaje le tocara a Suecia teniendo la chance de que le tocara a un equipo menor Suecia era el peor y así terminó claro era un rival dificilísimo es el único caso que me sorprende que Italia con el poder que tiene se haya quedado afuera me sorprende pero habría que ver ahí que yo no sé las relaciones entre la Federación Italiana y la FIFA algo pasó algo pudo haber pasado claro no lo sé algo pudo haber pasado pero fue un caso bastante raro de todos modos Sergio para nosotros también lo hemos hablado aquí varias veces el resultado de ese partido no porque Argentina no le pudiera ganar Ecuador el contexto el análisis profundo de la situación deja muchas dudas con relación a a cómo se conformó ese resultado tan holgado ese día y de la manera que sucedió la manera que sucedió con un equipo ecuatoriano muy tibio que además no había jugado junto casi nunca porque es un equipo de futbolistas jóvenes y locales más allá de que Messi no lo saco de cualquier discusión porque es brillantísimo y los goles fueron hermosos y el tipo es un genio creo que lo excede a él esto es una cosa está muy arriba de él muy arriba no tiene no digo que ni noción pero me parece que está muy lejos de esas cosas de esas pequeñezas de acá cuando él está en Barcelona y juega ahí alguna que otra cosa colateral puede ser pero en general yo lo veo a él en otro mundo está en otra en otra dimensión sí me sorprendió muchísimo cuando murió Grondona y Messi y Macherano dejaron hasta el entrenamiento en Barcelona para venir acá volar al velatorio y qué cómo es este asunto pero bueno cuánto amor por Grondona pero bueno lo único que me sorprendió de ellos viene un libro con eso ¿no? no 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 eso no lo que sí tal vez lo que quiere el editor es reforzar el de AFA este año con lo último que pasó porque el libro de AFA se detiene cuando Chiqui Tapia asume o sea no hay nada de Tapia en adelante porque justo apareció cuando asumía asumía Tapia y es casi otro libro de que Tapia asumió Sergio cuando vos haces el análisis del fútbol también está tu visión como sociólogo que es muy importante en esto de alguna manera recién desmenuzábamos esto que para el argentino el fútbol es vida o muerte triunfo o fracaso no se mide como si fuera un juego recuerdo en una oportunidad en la víspera de un superclásico un nene de 9 años en la cancha de River se acercó después de un entrenamiento al Toto Berisso y le dijo Toto el domingo hay que matar a los bosteros Berisso lo mira al nene y le contesta no nene estás equivocado nosotros vamos a jugar el domingo nada más que un partido no hay que matar a nadie que interesante un gran reflexión de Berisso muy interesante un gente que a veces los protagonistas están hasta muchas veces por arriba de la propia gente y tienen que andar corrigiendo a veces a la gente y a veces hasta a colegas periodistas en algunas preguntas que es tristísimo es cierto tristísimo en el pasado me acuerdo que siempre había esa burla a que los protagonistas hablaban mal y que los periodistas estaban a nivel intelectual mucho más arriba hoy a veces es al revés el protagonista de la conferencia de la prensa corrige la pregunta o dice pero esto que estás preguntando es incorrecto está pasando mucho y me acuerdo de un partido en el 94 Boca-River en la cancha de Boca que ganó River 2 a 0 que después hubo una matanza de dos hinchas de River y que en el noticiero de televisión del día siguiente haciendo notas por la cancha de Boca vecinos de la Boca hubo uno que dijo bueno salimos 2 a 2 por eso no ganaron 2 a 0 nosotros le matamos a dos estas cosas pasan es muy duro porque los protagonistas tienen que lidiar permanentemente con estas cosas ¿en Europa pasa Sergio? no está empezando Argentina tiene un modelo que está copiándose en varios lugares a partir de lo que fue el cable la televisión por cable y las copas empezaron a jugarse cada vez más copas sudamericanas por ejemplo empezó a haber más hinchas que viajaban de un lado al otro y ahora en Uruguay en Brasil en Colombia empiezan a imitar a las hinchadas argentinas México en España empieza a ser preocupante que empieza a subir el nivel de violencia el otro día Valencia-Barcelona tiene una piedra al bus del Barça en Valencia por ejemplo cosa que en España eso era absolutamente imposible pero me parece que está lejos todavía de lo que era nuestro una vez Amilcar Romero que es un gran investigador de barra bravas y de violencia veterano ya lleva años es el primero que empezó con esto siempre decía la separación entre hooligans y barra bravas el hooligan es un violento full time el barra brava es part time porque el barra brava hace otro tipo de trabajos en la semana para quien lo contrate para cualquier político puede ser no fútbol no fútbol claro en cambio el hooligan es un full time en el sentido de que su única cuestión es estar en el pub y los domingos les encanta pelearse con la policía pero normalmente toman es eso en cambio el barra brava es un oficio es un oficio absolutamente adquirido Sergio vamos a hacer un corte vamos a dejar una pregunta pendiente porque muchas veces hay una duda que se despierta a propósito de la forma en la que los futbolistas se muestran ante la sociedad por ejemplo el futbolista argentino en la mayoría de los casos no hay jugadores que hayan pasado por la universidad poca formación en ese sentido y en Europa quizás se viva otro panorama o no eso lo vas a aclarar ahora vos de acuerdo con tu experiencia de haber vivido en ese continente y me parece muy interesante esa reflexión porque estamos fallando en eso si es que estamos fallando considero que sí pero me parece que hay un agujero que resolver en ese lugar estamos en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta estamos con Sergio Levinsky periodista y sociólogo que nos está hablando acerca de lo que es el fútbol en Argentina y en el mundo este fenómeno tan particular muy lindo por un lado a veces criticable por el otro nada es perfecto en el mundo volvemos enseguida en Una Vuelta al Mundo estás escuchando Una Vuelta al Mundo y en la 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 Vuelta al Mundo Búscanos en Twitter arroba Héctor A. Heredia o llámanos al 4300 9470 Cultura Cultura Educación Arte Deporte Turismo Salud En Una Vuelta al Mundo Seguimos en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta La verdad es que tengo una postura inicial para abordar este tema que vamos a abordar en tantos años de haber incursionado en el mundo deportivo en el ambiente futbolístico salvo casos excepcionales de personas muy distintas a otras en líneas generales el futbolista se muestra alejado de la gente sobreestimado en su imagen a una dimensión realmente muy importante y sobre todo con un modelo de mostrarse públicamente parco distante como decía recién alejado de la gente he visto por ejemplo en algunos mundiales los jóvenes alejarse de la gente que los iba a ver que los iba a ver y que los quería ver aunque sea arriba de un micro y ellos bajar la cortina del micro para no ser vistos una cosa realmente increíble cuando también he visto comportamientos en otras elecciones del mundo con grandes figuras como la selección brasileña por dar un ejemplo que tiene una actitud totalmente distinta y abierta con la gente esto que estoy mencionando Sergio lo compartís esto ocurre o es una visión propia y errada no, no, no Héctor estás totalmente acertado con años bueno, mira este va a ser mi noveno mundial el de Rusia consecutivo yo empecé en México en 86 fue una alegría imagínate la verdad que mala suerte es el que no traigo el primer mundial que cubrí y el primer mundial salió campeón del mundo y fue involucionando la relación entre los futbolistas y la gente no solo con los periodistas bueno, absolutamente involucionada pero con la gente también con el público muchísimo y creo que eso tiene una razón de ser me parece que el futbolista está cada vez más rodeado de negocios de agentes de gente con maletines y con el pelo engominado anteojos oscuros cada vez hay más cosas que ocultar cada vez se habla más tapándose la boca para que no se sepa ni siquiera que diga fue córner o no se tapa la boca para decir increíble para que no se es un símbolo que se tape en la boca para que nadie sepa lo que quieren decir es un símbolo muy importante a mí me produce tanto malestar hay mucho que ocultar por un lado y por otro lado hay poco para decir porque son futbolistas que con las redes sociales y todo lo demás cada vez leen menos se instruyen menos saben menos te cuento el caso de un colega del diario El Mundo de Madrid yo traje varios años ahí Orfeo Suárez gran amigo Orfeo Suárez consiguió una entrevista en el verano español con un futbolista argentino de primer nivel de primerísimo nivel un día entero en la casa de él entonces estuvo todo el día imagínate una nota para el diario todo el día en la casa con él y con su familia y me dijo en una comida que hicimos pocos días después no le saqué casi nada a tu compatriota me dijo no hubo nada para escribir sobre él o sea no tiene nada para decir entonces entre que no tiene nada para decir entre que los agentes le dicen de esto no hablo de esto no hablo de esto no se puede más lo que él intuye que no se puede más lo que privadamente de su familia no quiere contar no tiene nada para decir entonces viene huyendo de todo huyendo de los periodistas huyendo de la gente huyendo de todo todo les viene mal esta selección argentina se fue de Buenos Aires porque es frío el Monumental a jugar a Córdoba donde es frío el Kempes y a Rosario no porque ahí perdimos con Brasil y a Rollito a la gente no sé qué entonces no vamos a jugar al norte pero en el norte la gente no nos quiere entonces volvemos al sur entonces van a La Plata pero en La Plata el estadio el césped en ningún lado se puede porque en realidad están incómodos porque están incómodos no hay identificación tampoco no hay identificación porque claro eso menciona es Bilardo también son muchas Bilardo me lo comparaba con lo de la generación del 86 la generación del 86 en general tenía hambre eran futbolistas locales que no habían hecho la gran diferencia habían hecho un dinero que no era el dinero entonces salvo un caso o dos como era Maradona o algún otro todos jugaban acá entonces querían ir para allá pero estaban acá entonces no había yo me acuerdo Burruchaga con el contrato con el Nantes que yo lo ayudé a Burruchaga por el francés con el Nantes y se fue Burruchaga después de México 86 o sea ellos estaban acá todavía entonces era distinto le dice Bilardo yo a esos muchachos les hacía ver un partido un video de Bolivia porque había que enfrentar a Bolivia en la Copa América y me bufaban pero miraban hoy a estos muchachos vos les decís que hay que hacer algo así y te dicen si no te gusta yo me voy 100 millones de euros en la cuenta bancaria y si no me gusta y tiene 23 años y son chicos ahí está la explicación de muchos entonces no es igual esta generación que esa generación es una generación que ya hizo mucho dinero ya hace 20 años que pasa esto Verón hizo 7 o 8 pases y agarró el 15% de cada pase Verón fue de estudiantes a Boca de Boca a Sampdoria de Sampdoria a Lazio de Lazio al Manchester United de Manchester United al Inter no, no impresionante entonces esa gente tiene poder sobre vos cuando vos le vas a hablar en realidad tiene un poder económico que les permite una situación que hago lo que quiero y si no no seas eso por un lado después está el tema mafioso que es muy complicado en las relaciones humanas en los argentinos nosotros tenemos lamentablemente la parte negativa es una sociedad de enorme cantidad de mafias grandes o pequeñas mafias en la universidad mafias en los colegios mafias en los grupos de lo que sea mafias en los clubes mafias en quien maneja las cosas acá se hace lo que yo por el poder lo tengo yo y acá decido yo y se hace lo que yo quiero y si no se rompe el negocio y si no se rompe el negocio en la selección argentina pasa lo mismo en el libro de Messi de Guillem Balaguet se cuenta una escena que me parece sensacional que es la escena de Alemania 2006 en la concentración argentina cuando los grandes estaban tomando mate en la habitación de Riquelme y entonces viene Heinze o Dancieri estaban los grandes y se van sumando los grandes a tomar mate una tarde con la puerta de la habitación entreabierta entonces se van sumando y se ve que un rumor entre ellos mira están tomando mate en la habitación tal y Messi con 18 años y el pelo larguito recién convocado se suma entonces están medio riéndose y Messi se tira a una de las camas a escuchar y hasta que están tomando mate Riquelme lo ve a Messi y le dice ¿y vos qué haces acá? y Messi lo mira y dice no sé está la puerta abierta están todos ahí no vive rajada acá es decir esto no y Messi se fue mal caí bajo ahora vos pensá eso era el Messi 18 cuando pasaron 10 años y Messi es el capitán ¿por qué Messi no va a repetir el procedimiento a su manera con su carácter que no es el de el Messi y decir acá los jugadores que vienen pasan por mí para decidir porque yo me banqué el derecho de piso de Riquelme y de Ayala y de Abundance y ahora me toca a mí it's my time es mi tiempo entonces ahora y la diferencia es que Messi no dice así como Riquelme no es así es distinto entonces Messi es un líder silencioso en el que bueno pero anda a llamar a un jugador de selección que no tenga el consenso mira Icardi mira Tevez anda a llamar un jugador que no sea del consenso general puede llegar a venir Martino se animó con Tevez lo citó y cuánto duro está bien fue pero yo me acuerdo que le preguntamos a Martino ahí en Inglaterra cuando fue el partido yo estuve en el de Manchester contra Portugal estaba Martino y estaba Tevez y le preguntamos a Martino pero convocaste a Tevez qué va a pasar y él dijo una respuesta corriente está bien él dijo yo lo convoqué después las relaciones humanas ahora yo convocar a mí nadie me va a decir a quien convoca no, no, está bien pero después te la regalo después vos tenés que cotejar con lo que pasa y bueno naturalmente se dio lo que él dijo naturalmente se dio y lo que se dio es que no pudo aguantar mucho esa situación para que no ocurriera eso que vos decís con relación a que Messi repitiera los errores de Riquelme tiene que haber algo que no se compra que tiene que ver con valores con formación para tener una respuesta totalmente distinta y más elevada que la que tuvo otra persona que se equivocó claro es decir para no repetir el mismo criterio mafioso o el mismo criterio criticable de la otra persona lo que pasa es que eso eso pasa para mí por una cuestión de autenticidad nosotros que venimos bueno yo estoy por 1055 años entonces claro yo pertenezco en realidad al periodismo que empezó con la Lexicon 80 con la máquina de escribir tres copias de carbónico y los cables que venían en papel y los cortaban en din si yo también entonces claro yo hablaba con Maradona mano a mano con un grabador y había tres personas a lado mío y nada más entonces se podía hablar o hablaba con Bochini en un partido de Liga Argentina y Bochini te decía ah sabes que me estoy cambiando y me espera mi mujer anotá el teléfono de casa porque no había ni celular entonces decías si anotá el teléfono de casa y vos también era común anotar el teléfono de casa le llamame desde el lunes le llamas el lunes bocha te acordás ah si ayer habíamos hablado bueno ahora si que querés ahora hablamos más tranquilo porque ahora tengo más tiempo es el periodismo de antes con un tipo mucho más auténtico con el que vos tenías un cara a cara o mano a mano y podías hablar y no pasaba nada y a veces hablabas con él mientras se cambiaba en el vestuario como decíamos vestuario era vestuario no era un personaje el jugador era una persona real era una persona real pero todo se transformó fíjate que hablemos no del jugador sino del hincha el hincha de antes era el fan de tal equipo Osvaldo Miranda yo le pongo el mejor ejemplo Atlanta que era un tipo que iba a ver Atlanta con el sombrero con el funge iba a ver Atlanta a la cancha de Atlanta y pasaba desapercibido porque a él no le interesaba las cámaras él era hincha de Atlanta que lo que quería ver era en la mayor privacidad de Atlanta porque es hincha de Atlanta hoy no son fanáticos son fan de tal equipo y el fan es otro concepto es el concepto de que vean que soy fan me pongo para la cámara porque estuve en el estadio y de paso me hacen publicidad de que estoy acá y soy fan de tal equipo y me vas a hacer si uno me convoca mañana para un evento con esto ese es el fan y antes era el fana el fana privado una actividad privada del tipo genuina estaba tu equipo por encima por encima entonces si nosotros como hinchas tenemos ese cambio ¿por qué le pedimos al jugador? o sea el jugador también es así y nuestro carácter nuestra forma de ser es una forma de ser melancólica distante nos hincha mucho cuando aparece mucha gente somos muy sociables en un punto pero también después no queremos gente alrededor no queremos que nos molesten y el jugador europeo el jugador argentino que está en Europa se acostumbró mucho a que no lo molestan en la semana a que la gente no lo moleste en los restaurantes no lo molesta en su casa no lo molesta haciendo la compra en el shopping no lo molestan entonces ese tipo no quiere esas molestias alrededor no quiere pero se transformó en algo absolutamente distante esto que decías vos yo lo he visto buses con la cortina cerrada de la ventanilla moviendo la mano para saludar a gente en Córdoba en Mendoza en Tucumán que lleva horas esperando y que por única vez a lo mejor la selección en 10 años va ahí y no lo saluda una pequeña percepción personal de lo que vos decís yo observé Héctor nunca te lo comenté en el campeonato local yo veo cuando hay un gol de un equipo que el jugador se está dirigiendo a su público observa en la selección cuando hay un gol de la selección lo manifiestan el grupo es ante ellos no va hacia la gente no va el saludo a la gente un poco lo que vos decís a mi me parece muy importante yo me lo pregunté una vez y lo escribí es muy interesante esta pregunta que le haría a la selección ¿qué es para ellos Argentina como concepto? ¿qué es para un jugador de primer nivel que está en la selección la palabra Argentina? ¿y el trampolín a dónde se dirigió? ¿sabes lo que es Argentina? para mí ellos Argentina es su grupo su entorno digamos su entorno familiar, grupal su entorno de plantel el masajista el misiólogo el técnico el chiquitápia el entorno ese y sus esposas sus novias sus hijos Argentina es eso que no está mal pero es un concepto bastante chico Argentina no es el tucumano que está saludando al bus claro ese molesta ese es un hincha que está ahí encima quieren que salude llego acá y déjame descansar porque estoy con la PC y con la familia que está en Londres se quedó y yo tengo mi hijita ahí y estos me están hinchando ahí estos pesados que están esperando bueno a ver si salimos un minuto pero si salgo después me van a estar pidiendo cosas es así ¿qué es Argentina para el tipo? es bastante digamos es un concepto yo después me tengo que poner esa camiseta me la tengo que poner y salir a jugar claro pero él se la pone para mí pensando que la camiseta es mucho más eso que otra cosa me parece que lo tiene más no lo tiene tan habrá algún jugador probablemente de excepción siempre hay uno que tiene algún concepto mayor pero vos lo ves también con los periodistas y con los periodistas ellos tienen muchos problemas y no lo ves en otros países no lo ves lo que vos comentabas de Brasil con Brasil bueno también pasa que yo me acuerdo Rodrigo Paiva que era el jefe de prensa de Brasil habla nueve idiomas nueve idiomas y Brasil es país limiter fue nuestro no está en Europa nueve idiomas los jugadores de Brasil han ganado cosas y todos hablan todos los días si tiene una rectitud totalmente distinta todos los días hablan Xavi Hernández ha ganado cosas en el Barcelona ¿no? ha ganado un título mundial con España y un mundial juvenil en el que fue el mejor jugador del torneo del torneo Xavi Hernández y vos hablás con Xavi Hernández yo argentino voy al vestuario en el Camp Nou del Barça le digo Xavi un minuto para una radio bueno máquina un minuto por favor nada más bueno un minuto él habla así un minuto máquina bueno un minuto un minuto Xavi habla un minuto pero Xavi habla con un argentino con un chileno escucha el acento castellano y ya le simpatiza y lo siente cercano claro claro Fernando Torres el niño Torres lo mismo pasa Xavi Alonso espectacular lo que hablaba Piqué yo he hablado de la Copa Confederaciones de Brasil 2013 Piqué habla con todo el mundo los españoles han ganado un título mundial y hablan con todo el mundo y dos Eurocopas seguidas y hablan con todo el mundo ¿en cuánto incide eso Sergio que vos estás describiendo el hecho de que hayan sido formados en países del primer mundo y con otro digamos otro aporte de la educación totalmente distinto? Mucho mucho porque yo creo que ellos se fueron acostumbrando toman lo que quieren además de eso porque ellos se van acostumbrando a ese mundo que es un mundo muy ordenado un mundo muy agendado donde todo está muy claro donde hay programas de acción para todo y llegan acá y me parece que ven esto más pueblerino lo ven más anárquico más desorganizado es cierto eso también eso también juega es decir también le tocó otra cosa que te puedo contar con Guillén Balagué en una Argentina-Venezuela en la cancha de River en la clasificación para el Mundial y salieron los jugadores en la cancha de River donde sale que hay un vestuario que está protegido por unas vallas y en esa valla había chicas quinceañeras sentadas al borde de ahí los periodistas no podían pasar y chicas adolescentes que no sé quién las hizo pasar todo el mundo un griterío cada vez que salía alguien el jugador no está acostumbrado a eso entonces por ejemplo salió Mascherano que jugó mucho en la Premier League y es muy amigo de Guillén Balagué Guillén Balagué es un tipo muy inteligente entre griterío lo quiso saludar y como sabía que no iba a ser escuchado ¿sabés qué tiene que decir? le dijo Liverpool Mascherano dijo Liverpool ¿quién grita Liverpool? en Argentina-Venezuela entonces miró y dijo lo miró me miró que sabe que estaba viviendo en Barcelona y me dijo ¿y ustedes qué hacen acá? entonces yo le dije no, no que vino a acompañar a Guillén porque vino no conocía la cancha de River me dijo no tienen que venir acá como diciendo ustedes que están acá tienen que venir acá pero me pareció espontáneo y me pareció que lo decía desde un punto de vista no negativo con la gente sino de hartazgo de situación de opresión o sea que fue muy auténtico auténtico porque en el momento de autenticidad sin micrófono sin nada en el sentido que él me parece que lo dijo por comparación por lo que él está acostumbrado porque otra cosa que también pasa con esto son las reglas de juego acá no hay una institución que marque reglas de juego entonces como no hay reglas de juego para los jugadores no hay una cláusula donde diga bueno mira vos venís a la selección vas a jugar un mundial pero tenés que hablar todos los días una hora con la prensa tenés que firmar el autógrafo tenés que no, no entonces el jugador dice a mí nadie me obliga nadie me dice entonces pasa todo eso y el jugador vive en una especie de globo de mundo que lo rodea que permanentemente él cree que todos le quieren sacar tajadas claro y un poco hay un poco de eso hay también un poco de eso pero tengo un amigo que se llama Jesús Ferro que es un trotamundo él vivió en no sé cuántos lugares y viaja por todo el mundo que él sabe lo que hace para hablar con un jugador él siempre les regala algo aunque sea un póster de ellos pero le regala pero dice ¿por qué? porque nadie les regala ellos piensan que siempre es que quieren sacar entonces yo le antes de hablar le digo mira te traje este póster o el saco me saco mi saco y te lo doy claro alguien que me dio algo en general me quieren sacar es una buena entrada es una buena entrada yo te doy a vos como diciendo porque si no para hablar con vos te doy algo primero Sergio nos quedan nada más que dos minutitos quería abordar un tema importante brevemente que es el siguiente ¿qué pasa? que normalmente cuando se conforma una selección es tan difícil poder generar un grupo en el concepto y el criterio de lo que significa un grupo unido y con un mismo objetivo ¿por qué se genera un grupo en el que hay muchísimas individualidades y no aparece ese sentido de grupo que debiera tener? yo creo que hay por ejemplo esta selección tiene una base muy chica hay un grupo de base chica de unos 8 8 jugadores a 10 que son los que permanentemente quedaron más allá de eso creo que no el resto no y es muy difícil porque justamente la selección en la Argentina o todas las selecciones les pasa en Sudamérica esto es lo que llama virus FIFA que complica a cualquier grupo si vos tenés 6 partidos por año amistosos aislados ahora por lo menos se juegan 2 seguidos cada tanto los grupos son muy difíciles de conformar salvo que después por redes sociales se mantengan es difícil hay muchos intereses pujan por los mismos lugares son estrellas del fútbol del mundo se los hacen ver en todos lados y todos pujan por su lugar entonces se hace muy complicado porque más allá de que se pueden tener a precio personal están compitiendo a niveles muy altos se juegan muchas cosas ellos se juegan mucho con el mundial por ejemplo se juega un lugar en la historia se juegan figurar o no en el mundo y mucha plata mucho dinero aunque en algunos casos ya están podridos de dinero pasa ya por otro por otro lado pero por eso es difícil armar grupos y después porque otra cosa que pasa es que se van retirando jugadores y entonces van entrando los nuevos y los nuevos son desconocidos hasta que se hacen conocer y están en una permanente transición esto hablamos de Riquelme y Messi llegaron a coincidir y hoy Messi es el juego del primer nivel y Riquelme está retirado hace tiempo esto hace que haya mucha mucho movimiento ahí el problema es el ego también son el ego que están pero arriba de todo sobrealimentado sobrealimentado Sergio te tenemos que agradecer tu visita aquí a Una Vuelta al Mundo la verdad que ha sido una charla hermosa porque nos has permitido profundizar sobre el fútbol nunca habíamos hablado de fútbol mira vos después de casi un año de ciclo nunca habíamos abordado el tema futbolístico pero ameritaba hacerlo teniendo en cuenta que estamos en el año del mundial que este es un país en el que se habla y se respira fútbol y me encantó también esta visión de darle al fútbol el lugar que tiene nada más es solo un juego un deporte y de ninguna manera debe transformarse en un motivo o cuestión de vida fundamental no, no por supuesto un placer para mi ha sido un placer muy grande hablar con ustedes gracias por la invitación y vas a volver otra vez ya volveremos y que no se interprete el volveremos nosotros al programa al programa Víctor muchísimas gracias gracias me quedo con un un término que utilizaste de entrada y cuando te referiste al fútbol a ver si le recordás no dijiste es un deporte es una cuestión es una cuestión es una cuestión lo anoté lo anoté porque digo interesante reflexión es una cuestión y de ahí programas ¿no? que se abre pasa que Sergio tiene una visión deportiva periodística y además sociológica que es muy interesante muy importante para analizar lo que es este fenómeno muchísimas gracias nos reencontramos el próximo domingo aquí a las 13 en una vuelta al mundo por conexión abierta ya está el querido compañero Luciano Chimento para ser conectados por el espectáculo hasta el domingo que viene comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales